No me digas que me adoras Se te nota que... Está muy bien, me pillaron casi... Buscando el coro de la canción para cantarla ¡Me encanta Café Tacúa! Empecemos este día 1 de febrero Con ánimo, con energía Si usted quiere escuchar algún tema en especial Sí, puede pedirlo Puede dedicarlo también Febrero, mes del amor Mes de muchísimas conmemoraciones Si quiere dedicarle un tema a alguien Podríamos hacer de Cupido Seamos de Cupido este mes de febrero Se me ocurre esa buena idea No es ninguna novedad, pero podría ser Así que si usted quiere puede comunicarse Al más 569-3455-1215 Aquí tengo el teléfono Los fui a buscar el teléfono de producción Para poder leer sus mensajes Para que estemos conectados Para que nos llame al más 569-3455-1215 Y saben qué? Voy a comenzar con eso Quiero agradecer a cada uno de ellos Y miren qué lindo es Te vamos a saludar Ah, pero nunca me dice cómo se llama Es que voy a buscar Voy a abrir el WhatsApp de quién es Para ver si apetece Felipe Ahí lo encontré Felipe dice Buenos días Carola Aquí estoy viendo el programa Que en estos días ha sido mi gran compañía En las mañanas, en la previa Para ir a ver a mi mamá al hospital Me entretengo día a día Un beso y un abrazo gigante Felipe, qué lindo que podamos ser tu compañía Gracias por estar siempre con nosotros Tú nos escribes todos los días Ayer nos escribiste que tu canción favorita de Westlife Era Obvious Pucha, no tenía el teléfono ese minuto Para agradecerte el mensaje Te lo agradezco hoy día Un abrazo inmenso Después nos cuentas también cómo está tu mamá Cómo sigue Y por qué está en el hospital Y si nosotros podemos hacer algo Podemos acompañarte de alguna forma Cuenta con ello La verdad es que acá Somos esa compañía Que queremos que se sienta cercana Y que a través de este teléfono Podamos romper la pantalla Que está en este minuto Que es solo un lente Que nos separa Qué linda la fotito que nos enviaste Besos inmensos Vamos a seguir revisando los mensajes Dice Buen día Guapi Buenos días Carola ¿Cómo estás? Bien Felices de que estén también Con los días con Oliver Abrazo gigante Besos para todos ustedes Y Llámenos Escríbanos también Porque vamos a estar con Sorpresas este mes de febrero Y ya está aquí con nosotros Una nueva tarotista Que nos va a acompañar Que yo la voy a dar la más cordial Bienvenida A Marcela Marcelita Bienvenida Feliz de estar contigo hoy día Vamos a hablar de distintos temas Yo te voy a preguntar también Así es ¿Cuál es lo que pasa? Hoy día vamos a hablar De los signos del zodiacot chino Exactamente Pero primero quiero conocerte a ti Marcela A ver Bienvenida Muchas gracias Carola Por la invitación Espero ser del agrado De todo el equipo Estoy aquí con toda la disposición Gracias a ti Gracias a ti por estar De ofrecer algo que sea Para el televidente ¿No es cierto? Bastante atractivo Que es lo que hoy en día Es lo que se busca en realidad ¿No es cierto? ¿Sabes lo que pasa? Es que muchas veces necesitamos Una orientación Así es En distintos ámbitos Y algunos crean más o no Pero si nos ayuda A veces incluso personas sin creer mucho Cuando escuchas algo que te hace sentido Dices Ah, sí podría ser Le voy a dar la posibilidad De que sí Quise creer Exactamente Lo que pasa Que muchas veces El tarot ha tenido Tiene su distinta fama ¿No es cierto? Entonces yo por eso siempre digo Que me considero más taróloga La tarología está un poco más orientada ¿Qué es la tarología? Eso es importante Porque está orientada al autoconocimiento ¿Ya? Es la manera que tú tienes De autoconocerte A través de estas cartas Llamadas tarot ¿Ya? Entonces Habla un poco más desde Soy consciente de mi realidad Puedo llevar Y situarme en el presente Porque muchas veces La mayoría de las consultas Tienen que ver con ¿Qué va a pasar? Predictivas ¿Qué va a pasar? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me gano el loto o no me gano el loto? ¿Me sirve esta pega o no me sirve esta pega? Entonces por ahí Preguntas como... Claro Pero muchos autores dicen Como Jodorowsky Que la predicción Es poco factible Decía él ¿Ya? Es como No caer en esta cosa Media cambiante Media cambiante Claro Pero uno puede basarse Más que nada En una posibilidad Basada en el presente De lo que le puede ocurrir A tu cliente En este caso ¿No es cierto? A quien consulta Porque si tú me dices Que tienes un trabajo De alto riesgo Lo más probable Claro Que puedas correr En algún momento Hay mayores posibilidades De que suceda esto Muy mayores Exactamente Entonces bueno Una trayectoria De hace más de 20 años He trabajado prácticamente En el anonimato Amo intensamente Lo que hago En donde me he ido Derivando en distintas ramas Dentro de esas Las terapias alternativas Dentro de eso El Reiki Masaje champi Que es yurvédico Y también lo que es La cirugía astral ¿Ya? Y junto con ello ¿Qué es la cirugía astral? Mira La cirugía astral Consiste en una sanación A distancia En donde se pueden hacer Distintas cosas Que es La alineación de chacra Que es muy parecido Al Reiki Pero aparte Se pueden Junto con la medicina Aquí uno no Intenta reemplazar Bajo mismo Ninguna circunstancia Decirle a un paciente Deja tu tratamiento Eso sería absolutamente Irresponsable De mi parte Pero si sirve Como una alternativa En poder ayudar Incluso como un sentido Casi paliativo ¿Ya? En ayudar al paciente O corregir algo Que puede estar Dañado ya A nivel orgánico Nosotros sabemos Que la mayoría De las enfermedades Parten desde Un tema emocional Estoy casi convencida Absolutamente A ver Uno no podría decir Así efectivamente Sí Porque yo No somos del área Yo por lo menos Soy del área salud Pero si uno Conoce el cuerpo Y sabe que cuando Está No sé Yo lo he repetido Varias veces Cuando yo estoy Con pena Me resfrío Así es Es instantáneo O sea Para mí Un resfrío Más allá de un virus Para mí es pena Tu cuerpo habla Y habla de distinta manera Tal vez la rabia Se manifiesta en el estómago Las penas ¿Ya? Sí Escuchaba por ejemplo Ahora Discúlpame que me extiendo Un poquito a Magdalena Ahora Con respecto Al tema del cáncer Hay cáncer Que lamentablemente No son No son No se pueden predecir Yo te lo cuento Porque hace poco Perdí a mi padre Ahora el 19 de enero Y fue un cáncer Muy reciente Muy reciente Fue El 19 de enero De un cáncer De páncreas Que fue detectado A mediados De Noviembre Bien digo Muy cercano Noviembre Dos meses En donde un páncreas Que nunca se manifestó En donde mi padre Tenía constantes revisiones Pero cuando ya El páncreas Está compuesto De tres cuerpos Que es la cabeza El cuerpo Y la cola Ya cuando ya Esto se expande Ya es muy difícil De tenerlo Hay cánceres Que son bien complicados Obviamente Siempre El prevenir Los controles Constantes Hacen efectivamente Tal como lo dijo Magdalena Mucho más eficiente Y disminuye La posibilidad De poder tener La enfermedad Exactamente Ahora también Tenemos que ser muy Conocido y sabido Que como uno Enfrenta las distintas Enfermedades En términos emocionales En términos de actitud Cambian los diagnósticos Cambian la evolución Y muchas veces El sentimiento Y decís No, esto no me la va a ganar Esto va a estar bien Cambia totalmente Así es La mente hace demasiado Y las herramientas Siempre nos van a ayudar Y por eso también Nosotros nos encanta Entregar herramientas Y esa compañía Esa energía Esa buena energía Y energía de verdad Así es Y fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza Que siento que Con la que se fue mi padre Acompañado de todos nosotros De todos los seres queridos Y comprender que la muerte Es una Es trascender ¿Ya? De eso estamos seguros Lo único que estamos seguros Es que en algún momento Nos vamos a morir Es lo único que tenemos Así como lo hacemos Es parte Pero el camino Pucha que es lindo Disfrutémoslo y vivemos Y sabes que Marce Vamos a seguir conversando Pero quiero agradecer también A los mensajes y los llamados Voy a leer otro Sí Mira Dice Hola soy Juan Juan Ahumada De Padre Hurtado Por acá Besitos Juan Hoy está de cumpleaños Mi madre Eliana Ahumada Cumple 75 añitos Gracias Y buenísimo Canal y programa Felicidades Solo manejo Whatsapp Si que de igual forma No importa que nos envías por Whatsapp Puede ser por teléfono Por Whatsapp De la manera que sea Este el abrazo Y ahora te agradezco Juan Que nos hayas escrito Porque en un ratito más Le vamos a cantar El cumpleaños feliz A tu mamá Porque los 75 años Son importantes De conmemorar Todos los años Y la familia guapa Aquí te va a cantar El cumpleaños feliz Con bombe platillo No, estaba tratando De escuchar la música Si había puesto el cumpleaños Pero lo vamos a cantar Para que estés atentos Para que ella también Puede escucharnos Y podamos llegar Y podamos llegar con sus saludos Y también si quieren preguntarle algo A Marcelita Para que puedan contestar Vamos a estar hablando Y vamos a comenzar ahora Quiero saber También vamos a hablar De los signos del zodiaco Chino Mira, quiero Claro Preparía algo Que tiene que ver Un poco Con el horóscopo chino Tampoco hablar De que el horóscopo chino Viene tal como se dice De la China Y estos van corriéndose Siglos de 12 años De 12 años De 12, claro ¿No es cierto? Se cuenta la historia O la leyenda Que el Buda Antes de ascender O dejar esta vida ¿No es cierto? Mandó llamar A varios animales Del mundo ¿Ya? Es que no conocía Esta historia Y solo llegaron 12 Y de esos 12 También el dragoncito Este animal mitológico De Sago Yo creo que llegó al dragón En el orden En que aparecen Que es primero el ratón Que se dice Que por su astuce Fue el primero que llegó Y saltó Desde los hombros Del buey Y saltó hacia Los pies del Buda ¿No es cierto? Fue el primero Que se presentó Y según el orden Que se fueron presentando Es como aparecen En el signo del zodiaco Mira Esa es una de las Muchas que se cuentan Pero es una leyenda más Con respecto a lo que Que son lindas Las leyendas Son lindas Me encantan Son hermosas Me estás dando ideas Marcia Yo estoy anotando Estoy anotando Me estás dando ideas Porque abordemos leyendas En algún minuto Y yo las ideas Las empiezo a compartir Con ustedes Vamos a que ustedes También me cuenten A través del whatsapp Que les gustaría Leyendas de Chile Por ejemplo Maravilloso Buena idea Uy Me van contando Y me dicen Si les pico O no les pico Ya Y el periodo Que aparece Por lo menos Lo que se tiene idea Es dentro De la dinastía Han Que esto Comprende más o menos Alrededor del año 206 antes de Cristo O sea Estamos hablando De algo O 220 dentro de Cristo Es decir Antiquísimo Ni siquiera No sé Nosotros no podríamos saber Si la cultura china O la cultura india Están yo creo Que como muy Muy pareja En Sí Están en periodos Más o menos De antigüedad Yo creo Así es Bueno El año del dragón Nosotros sabemos Que El año nuevo Chino Es totalmente distinto Al año nuevo En este lado del mundo Ellos Comienza el 10 de febrero Ya Oye Estaba a punto Qué bueno que viniste Que estamos abordando Este tema ahora Porque como 1 de febrero Estamos preparándonos Este año nuevo Chino Así es Y el 10 de febrero Estamos hablando El día lunes Si no me equivoco Voy a buscarlo Porque yo Si no me equivoco Ya Vamos a buscarlo Y para ellos Es el año 4722 Ya Y eso significa Que el calendario De ellos Es totalmente distinto Claro Ya El día domingo Es un día domingo El día domingo No pues El día domingo El día de febrero 11 domingo Y es el próximo El próximo ya Guau Ahí ya comenzamos Ahí vamos a tener Los fuegos artificiales Y todo lo demás Como mirando Ahí el dragón Me encanta Me encanta El año nuevo Chino Bueno Los dragones Nació en el año 1940 El 52 El 64 El 76 El 88 El 2000 El 2012 Y por supuesto Los nacidos este año El 2024 Mira Yo quise Vas a hacer Un pronóstico Un pronóstico De cómo va a ir Cada signo Por supuesto Vamos a hacer Vamos a ir en orden Yo lo hice En cuatro aspectos Pero en honor Al tiempo Vamos a Me gustaría tocar El amor Que es algo que Todo el mundo Pregunta Y más encima Que estamos En el mes de febrero En el mes del amor Ya Y el otro Yo creo que es lo que Siempre preocupa a todos Que es el trabajo O la parte del dinero ¿No? Cierto Que es lo que nos preocupa O sea Estar bien acompañaditos Bien apañaditos Amorosamente Y con algo de plata Pucha Somos felices Es sentirse Es sentirse en el cielo ¿No es cierto? Bueno El dragón de madera Tiene que ver Con los crecimientos La flexibilidad Que se espera Para este año ¿Ya? El dragón se asocia A periodos de cambio Muy significativos ¿Ya? Son muy importantes Y no son a corto plazo Es decir Las decisiones Que tú tomes ahora No son para periodos cortos Sino que van a marcar Un precedente Hacia adelante ¿Ya? Eso es bien importante Marcar que este es un año De decisiones Pero también el dragón Te va a permitir Esto es para todos los signos Para todos los animalitos Para todos los animalitos ¿Ya? Porque se van a generar Nuevos proyectos Buscar siempre la excelencia Lo mejor ¿Ya? Entonces está Para todos los signos En general El dragón es De muy buena fortuna Por supuesto Que algunos Algunos signos Se van a ver Un poco más Terremotiados Que otros Pero en general Se ven bastante bien Aspectados ¿Ya? Si tú quieres Comenzamos con la rata Comencemos con la rata Y vamos a comenzar Y saben que yo les voy a agradecer De inmediato Sigo agradeciendo los mensajes Pero no escriben harto Saludos amigos Muchos cariños a todos Gracias por su amorosa compañía Estoy viendo el tarot Y soy Leo Tigre Atención Tigre Vamos a pasar luego Y nos revivir Paz Gracias por estar con nosotros Y yo abro el whatsapp Para ver Quienes que nos están escribiendo Oye besitos a todos Todos Que tengan un lindo día Vámonos con la rata Vamos con la rata Bueno Comprendentelo El año 1900 El 12 El 12 El 24 El 36 El 48 El año 1960 El 72 El 84 El 96 El 2008 Y el 2020 Ya Es decir hace 4 años Ya la ratita también tuvo ahí su Todo su año Ya Para la ratita Va a ser un año de acontecimientos Bastante interesante Uno diría Ratita no te preocupes En general las ratas Son bastante inteligentes Dicen que en los barcos Los primeros que arrancan son La ratita Porque pareciera que Que se anticipan Hay una canción Que dice Vilrata traiciones Ah bueno Esa de Paquita La del barrio No sé por qué La asocié Pero no importa Pero se ve un año Para la ratita Llena de armonía De bienestar Porque el dragón Le va a prometer Digamos que Que se generen Estas instancias Ya En el amor La rata El 24 Va a prometer Un año Bastante emocionante Con encuentros Bastante románticos Ahí la ratita Prepárese Porque Va a tener Su minuto Y en una de esas Capaz que el 14 Ahí Aparezcan cosas nuevas Oye cuéntenos Cuéntenos A todos quienes nacieron Bajos de signo ¿Qué pasa? Mira En general La rata va a tratar De superar Todos los obstáculos Y va a tratar De avanzar Hacia nuestra habilidad Y muchas ratitas Que no han querido Tomar un compromiso Parece que este es el año En que parece que Tanto a los hombres Ratas Los toman ahí Y los hacen Tomar un compromiso Un poquito mayor Oye Casémonos O tomemos un compromiso Vamos a vivir juntos Pero es un año En que la rata Va a tomar decisiones Importante Con respecto Al amor Qué bueno ¿Qué año era la rata? El año Eh 2008 2020 Que son los últimos 72 1996 1984 1972 1960 Muy bien Esas mismas Alcancé a soplarme De verme Oye Qué buen equipo Acá Rápido Eficiente Increíble Muy buen equipo Ya Y en cuanto A la parte De la finanza También se ve Un año Auspicioso Si sabe manejar Bien sus finanzas ¿No es cierto? Porque Como dijimos La rata es muy astuta Es muy ingeniosa Es decir Puede no tener nada Pero siempre va a ingeniársela Para generar Alguna ganancia Alguna ganancia Toda la inversión Y los gastos Que este año Debe estar Si Justificado Porque la ratita De repente Puede pasarse Un poquito Fuera Y irse a lo extremo Y gastar más De lo que debiese ¿Ya? Eh Y eso es lo que debemos Evitar con la ratita Porque si es consciente De que en el momento De las vaquitas gordas Es capaz de cuidar Esa Lo que le llega La bonanza La bonanza Cuidarla Y evitar digamos Que eso pueda traer Algún tipo de desastre financiero Porque también El año del dragón Puede ser muy extremo Es decir Que nos vaya muy bien O de repente Ir en caída Mira Entonces hay que tener Mucho cuidado ¿Ya? Y la ratita ahí Que no sea tan impulsiva Para lograr digamos Lo que pretenda En cuanto a su parte financiera Luego pasamos Al búfalo buey Vamos a ver Los búfalos Son aquellos que nacieron En los años 1901 1913 1925 El 37 El 49 El 61 El 73 El 85 97 Y 2009 2009 Ya Hay uno de Mi hijo mayor Es búfalo ¿Y 2021? Y 2000 Exacto ¿No? 2009 2009 Ahí los tenemos 2009 Mira Ahí estamos El buey El buey El buey Lo mismo que el búfalo ¿Cierto? El búfalo Sí Es que se le dice De las dos maneras Sí Como se le dice también Chanchito O el cerdo Ya Ya Bueno El buey se encontrará Ante grandes cambios Y posibles nuevos encuentros También románticos Parece que promete ser un año Bien Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Tiene buenas posibilidades De construir Nuevas relaciones Si no estaba en una relación Es como Esta es tu oportunidad Lánzate un poquito Atrévete ¿Ya? Y principalmente Relaciones que sean Un poquito más sólidas Porque parece que el buey Le ha estado haciendo Un poquito el quite A A Tal vez porque ha estado Más Metido en En otros intereses Y generalmente En la primera mitad Del año Si tiene pareja En el 2024 Hay como una sensación De poder Tomar compromisos Un poco más serio O sea Las ratas Y el buey Se están Conqueros Parece que este año Vamos a estar llenos De matrimonio Mira Mira que hace el dragón Con eso Y pone firme No mamá Y lo otro Que es súper importante En el caso del búfalo Que de repente Pueden ser un poco Testarudo Aprender a escuchar A su pareja Eso va a ayudar A flexibilizar Un poco la comunicación Y eso va a ayudar A hacerla mucho más armónica Eso siempre ayuda La relación de pareja Es fundamental La comunicación En todos los casos Y eso yo creo que Se le diría a todos los signos A todos A todos los animalitos En cuanto a la parte financiera Hay una capacidad Del búfalo Por su tenacidad De fortalecer Su parte económica Es decir Si partió un proyecto En el 2023 Puede Generar una mayor Apertura Y una mayor estabilidad En lo que está haciendo Y esto tiene que ver mucho Porque tal vez Años anteriores O de estos años Toma mayor conciencia De la planificación En cómo está realizando Su parte financiera Y por supuesto Las estrategias Que va a utilizar ¿Ya? Y esto por supuesto Va en concordancia Con el trabajo Que realice Y de qué manera Yo puedo sacar El máximo provecho Para que me vaya Muy bien En la parte financiera O sea Bien estructurado Bien estratégico Muy ordenado Bien ordenado Y no generar Estas impulsividades Que de repente Pueden caracterizar Al búfalo ¿Ya? Ahora vamos con el tigre Hay que por ahí Tigre Paz Sí ¿Eres paz tigre? Paz Sí Paz era tigre Atención Todos los tigres Todos los tigres Ahí Qué bonitos son los tigres Sí Me encantan Son hermosos Los tigres ¿Tigres zodíacos chino Tienen ascendente También o no? ¿O son uno solo? No Son uno solo Lo que pasa es que Algunos los catalogan Por ejemplo El gallo Lo catalogan Con el signo de Capricornio ¿Ya? Más que nada Se van asociando Se van asociando Más que nada A un signo zodiacal Que son los que nosotros Conocemos Claro Los doce signos Claro Pero no nos vamos a meter En otra cosa En el sentido de De hablar del signo de Oficu Que es el treceado Signo zodiacal Sí En algún minuto A lo mejor lo abordamos Pero No hay ningún problema Pero ahora estamos Con el pronóstico Con este pronóstico Del tigre Que me habla del año Mil novecientos dos Mil novecientos catorce Mil nueve veintiséis Mil nueve treinta y ocho Mil nueve cincuenta Mil nueve sesenta y dos Mil nueve setenta y cuatro El año ochenta y seis El año noventa y ocho El dos mil diez Dos mil veintidós Serían los años Del tigre Yo también abrí mi torpedo ¿Abriste tu torpedo? Sí, yo busqué Maravilloso Busqué porque soy copuchenta Me parece Y quería saber En qué año van también Mira La curiosidad Hace que las personas Sean investigativas Que sean constantemente Pero yo creo que uno Lo tiene que creer Uno tiene que tener La capacidad siempre De buscar De buscar De buscar Y lo que te haga Sonido bien Y lo que no Déjalo pasar Como dicen por ahí Así que ya Vamos con el tigre Vamos con el tigre El amor y el dinero Será un año muy positivo Para el tigre En términos generales Porque habrá muchos cambios Y muchos de ellos serán Aquí me da un poquito Que no se obsesionen con ellos Alejarse un poquito De estas relaciones Un poco superficiales Que pueden llegar A tener el tigre Porque lo van a pasar mal No lo van a pasar bien ¿Ya? Y se traten Aquellas que Realmente sientas Que tienes conexiones profundas Entonces tú tienes que ver También con un autoconocimiento ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer Un otro? Una elección también De dejar lo superfluo Que está al lado Y ver lo concreto Ver qué te está dando También Así es Mira Lo has dicho muy bien Carola Muy bien Y en cuanto al dinero Se presenta como un periodo Bastante bueno Pero las cosas no aparecen Por arte de magia El tigre va a tener que esforzarse Para conseguir esos dineritos ¿Ya? Porque va a ser a través De ese trabajo duro De ese esfuerzo Que ahí las garras del tigre Lo van a permitir ¿No es cierto? Pero si lo logra estabilizarse Pone toda esa fuerza del tigre Va a tener un año económico Bastante estable No como para hacerse rico Pero por lo menos Para mantenerse dentro de un sistema Claro Y poder proporcionar Lo que uno dice El pan para la mesa Para el tigre Así que muy bien ¿Ya? Carola No sé si pasamos al conejo ¿Querés hablar? No, pasemos al conejo Al conejito Ya, el conejito Tiene el año 1903 1915 1927 1939 1951 El año 63 El 75 El 87 El 99 El 2011 Y el 2023 ¿Qué nos dice en el amor, Carol? Este conejito saltarín El conejo va a tener un año de suerte Sobre todo en el amor Si quieres saber ¿Cómo le irá al conejo en este 2024? Te podemos decir que Tienes lo más importante para el conejo Conoce bien a la persona con la cual te quieras involucrar ¿Ya? No intentes apresurarte Porque los conejos de repente saltan de un lado a otro Y si tienes pareja Y si tienes pareja También habla de Como en otros signos De tomar mayor fuerza esas relaciones Y se van a compenetrar mucho mejor Pero habla de Ten cuidado El conejito es muy saltarín Anda de De cuevita en cuevita Anda ahí De pastito en pastito De zanahorita en zanahorita Así que No, no conejo, concéntrate Concéntrate bien Atento conejo O coneja O conejita Exactamente En cuanto a la parte financiera También no se ve mal ¿Ya? Porque Principalmente el conejo va a tener como muchas oportunidades a nivel laboral Y eso va a hacer que el conejito ¿Ya? Al tener estas oportunidades laborales Pueda acrecentar también sus ingresos A lo mejor no solo un trabajo Sino que a lo mejor trabajar en varias cosas al mismo tiempo Que le van a permitir, digamos Y como está en saltarín Se lo puede permitir ¿No es cierto? Mira que bueno Así que se ve bastante bien Oye, bien para los conejos Este año No es malo No es malo No es malo En general para ningún signo es malo Yo creo que Uno no tiene que catalogar las cosas como buenas y malas Yo siempre se lo digo en el tarot Yo creo que Cuando hay una carta que es media negativa Que uno la ve como muy catastrófica Siempre hay un aprendizaje detrás de ella Entonces eso es lo más importante saber Entender Que detrás de cada De cada Tormenta que te ocurre De cada terremoto emocional En tu vida Siempre hay un aprendizaje ¿Ya? Y vamos con el año del dragón ¡Uy! Del dragón ¡Uy! Vamos los dragones Los dragoncitos ¿Qué años están los dragones? El año 1928 Como lo dijimos en un principio El año 1940 El 52 El 52 El 64 El 76 El 88 El 2000 2012 Y por supuesto ahora el 2024 2024 ¿Cierto? Voy a atender a los dragones Vamos a atender a los dragones Escucha atentamente Vamos a ver que te dice el amor Vamos a ver que te dice el amor Se va a presentar favorable Para los dragones ¿Ya? Porque los dragones son intensos Son pasionales Son fuego Fuego viviente Una salamandra De emociones Sí Intensa Pero ¿Sabes que lo más importante Es que si los dragones Ya están en compañía Van a vivir como momentos Muy intensos Con su pareja Sí Sí Y sobre todo en la primera parte del año Se van a proporcionar ¿Por qué serán tan intensos los dragones? Será porque son fueguitos Son micológicos Son medio Ya Son intensos Son intensos Ya Me reconozco intensa Ya Me parece bien Y ustedes dragones también Cuéntenos si hay algún dragón acá Cuéntenme Si se consideran intensos Si se consideran intensos Oye tenemos muchos mensajes Y llamadas que no he podido contestar Así que bien los mensajes Ya Mira El primer semestre del año Se van a propiciar Muchos encuentros románticos Ya Eso Wow Eso está muy bueno Muy interesante Y Y si hay parejas Que han estado también pasando Por momentos Habla de un éxito En ese aspecto En la pareja Ya Se encontrarán con oportunidades De añadir incluso Mayor estabilidad a la relación Si han estado pasando Por algún problema Ya sea Porque son parejas Que están viviendo Parejas que están casadas Se habla de la posibilidad De llegar a acuerdos De conversaciones importantes Que puedan permitir que continúen juntos ¿Ya? Ahí va a depender mucho De cómo yo nivelo Esa cosa tan intensa del dragón ¿No es cierto? Y eso va a depender también De quién es tu pareja O cuál es su signo ¿No es cierto? Y en cuanto al dinero Va a ser muy favorable Para el dragón ¡Ay, menos mal! Ojo ¿Ya? No espera enriquecerse ¿Ya? De la noche a la mañana No Esto demanda Un trabajo constante Del dragón Que les dice El año 2024 ¿Sabes, dragoncito? Este es el inicio tuyo Como en el tarot Son los as Que son los inicios Es tu puntapiés inicial Porque desde aquí en adelante Todo lo que formes Va a ser Lo que traigas en el futuro también ¡Ay, me encantó! A nivel económico ¡Me encantó! Porque lo que importa Que los frutos se recojan A través del esfuerzo continuado ¿Ya? Y algo muy importante Para los dragones Evita las deudas Evitar las deudas ¿Ya? No meterse más allá De lo que no podemos Porque en algún momento Podemos pensar Que las cosas nos están yendo bien Y empezamos a asumir compromisos Mucho mayores De los que en algún momento Podamos llevar a cabo ¿Ya? ¡Ay, qué bueno! Fue para los dragones Me encantó ¡Eso! Maravilloso Porque es el año del dragón El dragón Yo siempre he considerado Que dentro de los animalitos Del horóscopo chino ¿Quién está al lado de un dragón? Mi madre es dragón Trae mucha fortuna A quienes lo rodean ¿Sí? ¡A todos! Imagínate tú, Caro ¿Qué estás generando En este equipo de trabajo? Yo digo ya ¡Mueves! ¡Mueves! Trae abundancia Trae cosas buenas ¿Ya? Eso es lo que esperamos Así es ¿Qué queremos? Y así hay que confiar Sí La serpiente Vamos con la serpiente Uy, vamos ¿Qué años son las serpientes? El año 1905 El año 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 El 2001 El 2001 El 2013 Y el 2000 Que corresponde Para el siguiente año El 2025 2025 Todavía son los nacidos Todavía son los que no nacen Pero que están ahí en prospecto Me encantan las serpientes Están en prospecto Claro que sí Me encantan los reptiles ¿Te gustan? Sí, me encantan los reptiles ¿Sí? Sí, la serpiente, la lagartija Además que tienen una cosa que es bastante particular Su muda Sí, es como ese cambio ¿Cómo es el cambio? Si tú lo llevas a un sentido más metafórico ¿Cómo sería en nosotros también cambiar de moda? La transformación La transformación Claro Qué bonito, ¿no es cierto? Sí Si lo vemos desde ese sentido Bueno, la serpiente encontrará un periodo estable este 2024 Se viene bastante estable Yo creo que aquí hay que tener cuidado Aquí la serpiente Porque siempre se ha relacionado con la lengua De la serpiente Sí, esa lengua venenosa De la serpiente Y hay que tener cuidado con las disputas Los malos entendidos ¿Ya? Que son de repente un poco No podemos sacarlos del contexto dentro de una pareja Porque siempre van a ver Claro Sus diferencias, ¿no es cierto? Pero si es capaz de mostrarse abierto Y dejar atrás resentimientos Porque la serpiente de repente tiende a guardar demasiado Se acuerda de lo que se hizo hace como 10 años atrás Pero todavía ella la guarda ¿Ya? Tanto esto va para hombres y mujeres ¿Ya? Y eso va a evitar grandes conflictos Si realmente quiere establecer una relación desde cero Esto es muy importante Dejar atrás la serpiente Cualquier resentimiento del pasado Para comenzar una relación mucho más Oye, que cuesta Y 2024 pide un ascenso Y 2024 pide un ascenso Una mejora Se preocupa de su estudio Para poder ir avanzando en su parte laboral Esto va a ser proporcional a lo que también va a recibir en la parte financiera Entonces promete bastante Está como muy abierto y muy llano A esta parte de perfeccionarse Y esto va a ir proporcional también obviamente A los ingresos que pueda recibir ¿Ya? Pero lo importante es que establezca conexiones laborales que sean adecuadas ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces elegimos trabajo O laboreamos en algo No sé si está bien dicha la palabra Laborear En actividades que a lo mejor no nos satisfacen Pucha, qué importante lo que acabas de decir, Marcela Porque es importante Y muchas veces cuesta Yo sé que hay muchas personas que no se pueden desarrollar En lo que a uno realmente le gustaría Pero apuntemos para allá Apuntemos a tratar por lo menos de un minuto Y tal como dice nuestro matinal Siempre hay tiempo Nunca va a ser tarde Siempre vamos a tener tiempo para generar ese cambio Ese cambio que queremos Así es Así es, claro Y habla un poquito de eso De qué manera Yo creo que el ser humano Tiene que tener etapas Son muy importantes Con quién vives Sí Y dónde te desarrolla Creo que si tú logras dar Como decimos en el buen chileno El palo al gato Esas dos formas de vida Yo creo que también hay una satisfacción Y una sensación de sentirse pleno Más que feliz Es una plenitud Una plenitud Que es tan importante Y tan difícil muchas veces de alcanzar Así es Muy difícil Es un trabajo árduo Y de todos los días Oye, qué bueno fue para la serpiente Bastante bueno Porque habla también de encontrarse a sí mismo De poder reconocer Y saber que él puede más La serpiente siempre puede más Mira Y tiene que creerlo O sea, el dragón le ha traído puras cosas buenas A todos los días Pero si el dragón Me encanta El dragón mueve Te vuelve Y sabes qué Y quiero tomarme de algo importante Que dijiste recién De la importancia de estar en los lugares Que uno quiere estar Y yo quiero agradecer Para el tremendo equipo Y a todos quienes están en este minuto presencial Y que a todos quienes están trabajando Como Mateo Que está detrás de esta manera online Y que Mateo, sí Sí está Estamos todos juntos tratando de sacar adelante Y no hay reto No, no reten a nadie acá Ya yo lo digo en cámara Lo digo delante de cámara A ningún pollo nos retan aquí Ningún pollo No hay reto acá Así que vamos todos Grande equipo Nomás vamos adelante Sí Vamos adelante nomás Que salir Oye, y de la serpiente nos vamos a Caballos Los caballos Y estos son los nacidos en qué año En el año 1906 ¿Ya? El año 1908-1930 El año 42-54-66-78-1990 El 2002-2014 Y ya bueno Viene el 2026 Que todavía Que todavía hay que hacer No, eso lo dejamos al lado Pero igual lo nombramos ¿Ya? Oye, ¿qué va a pasar con los caballos En el amor y en el dinero? La parte financiera La parte financiera Bueno, los caballitos también A no excepción del resto de los animalitos Vas a tener encuentros interesantes Hay relaciones que a lo mejor avanzan ¿Ya? Que ya están como forjadas ¿A qué me refiero con que estén forjadas? Es como que están destinadas ¿Tú crees en el destino, Caro? Sí ¿Sí? Sí De que hay cosas que se ponen en tu... No me demoro nada en contestarte eso Mira, entonces acá habla como el caballo Pueden un poquito más de... Pero creo que también uno se hace el destino Así es Sí, o sea, creo en ambas A través de tus elecciones Creo en el destino Pero a la vez también creo que uno lo va a forjar Correcto Pero acá hay como que el caballo le están diciendo Mira, déjate llevar un poquito Fluye un poquito más Porque tal vez van a aparecer oportunidades Que a lo mejor están dentro de tu destino No las has querido ver No las has querido observar ¿Ya? A lo mejor te has dejado llevar por este galope constante ¿No es cierto? Que te ha impedido, digamos Observar más allá Y cómo te responde Y cómo tienes que fluir ¿Ya? Pero pueden comenzar nuevas relaciones Para los que ya están emparejados También aparecen perspectivas de matrimonio No te digo yo que va a ser un año Mira, va a ser un año O sea, puro baile No me vayan invitando a la fiesta Porque yo quiero ir a bailar Oye, Karen, una de esas Nos dedicamos mejor a poner una... Una empresa de eventos de matrimonio O sea, ¿en qué estamos? Bueno, antes de dar el paso Piensa bien Es lo que te ofrece tu pareja Es lo que estamos diciendo Que hay que creer en el destino Pero también hay que saber observar Ponerle cabecita también Porque tiene que tener seguro el caballo Que es lo que quiere para su futuro Porque muchas veces se puede dejar llevar Como te digo, por esto Y ser un caballo desbocado Que no es la idea Exactamente Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado En cuanto a la finanza Se trae estabilidad para el caballo En general no hay grandes problemas económicos Para este animalito Dice que si tiene que ser organizado Tener constancia en las cuentas Y van a ir mejorando A medida que va avanzando el año No pretendamos que el caballo Si viene con una deuda gigantesca La termine desde la noche a la mañana Este es un año que le va a permitir Organizarse de mejor manera Y por lo menos terminar un año Mucho más holgado Claro Olga Que es tanto que importa Y tanto que nos preocupa Mucho Sí, nos preocupa a todos Voy a volver a recordarles Nuestro número de teléfono Para todos quienes se están integrando Estamos con nuestra querida Marcela Peñalosa ¿Tarotista o tarolóloga? Yo diría taróloga Taróloga Hago también astrología También es otra cosa que hago Pero la astrología No la hago en vivo Sino que preparo una carta Esto tiene un mayor cuidado Un mayor trabajo Claro Y en este minuto estamos revisando Cómo se vienen para este año 2024 Cada uno de los signos del Zodíaco Chino En términos de amor Y de dinero, finanzas y el área laboral Y vamos en el... La cabrita La cabra La cabra Nacidos en los años... 1907, 1919, 1931 1943, 1955, 1967 El año 79 El año 91 El 2003, 2015 Mira, vamos con la cabrita Atención a todas las cabritas Que vienen en el ámbito amoroso Mira, lo importante aquí en la cabrita Que si no me ha ido muy bien Y he estado como interesada en alguien Y esa persona no me miraba Este es como el año en que la cabra Va a ser un poquito más magnética Es como que van a poner un poquito más de ojo en ella ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho Que la cabra Levante su autoestima ¡Ay, qué importante! ¿Ya? La autoestima va a permitir Que lo vean Que no se siente invisible Frente a una posible relación de pareja Porque ese lado atractivo que tiene la cabra Va a salir a la luz ¿Ya? Pero tiene que saber Cómo llevarlo Y creérselo 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 Mira qué linda la cabra Me encantaron Esas imágenes que encontré a las chicas Y yo por eso Me gustó la cabra Sí Ah, mira cómo va Muy contenta, ¿ves? Sí Cómo se tiene que mostrar Va a mostrar esas patitas Maravillosa Está muy bonita Entonces habla también de que Atraídos por esa energía Que va a mostrar la cabra Que es una energía muy potente Pero a la vez tranquila Porque es tan confiado de sí mismo Tan seguro de sí mismo Que va a generar un magnetismo Que va a ser casi irresistible ¿Ves cómo está esa cabrita ahí? Caminando por los llanos Caminando por los cerros Ahí entre medio de las piedras Que me encantan Las cabras porque se agarran ahí Sí, se agarran en los cerros De las piedras Obviamente que toda Pensamiento que se va a lo extremo O los egos acrecentados Ahí mantén, mantén, mantén Cabrita, mantente a raya Porque si no te vas a creer demasiado Y a lo mejor vas a dejar pasar Bonitas oportunidades De repente por sentir Que nada te acomoda Mira, ojo con eso Buen consejo para las cabras Ojo con eso Ya Las cabras, los cabros Las cabras, los cabros Las cabras, los cabros En cuanto a la parte financiera Mira, la parte financiera No es que la cabra se vaya a ser Millonaria este año ¿Ya? Pero va a tener por lo menos Todas las gestiones Que permitan Tener una estabilidad Van a ser bien Llevadas por la cabra Las vas a ver Llevar con cierta astucia ¿Ya? Y lo importante Que si hay personas Que este año Porque tampoco tenemos Que ser 100% A ver, ni negativos Ni positivos Pero la cabra también Corre ciertos riesgos Este año A lo mejor De quedar desempleado O tener algún tipo De crisis ¿Ya? Entonces aquí es importante Si hay personas Que tienen sus años De servicio ¿No es cierto? Cuiden sus ahorros Mira Si fueron previsores Con anterioridad Dice la cabrita Cuidado Cuida tus ahorros Porque van a ser Los que te van a permitir Llevar o sopesar A lo mejor En algún momento difícil En algún semestre Tal vez tirado Al último semestre del año ¿Ya? Y ahí hay que cuidarlo Tener ahí precaución Las cabras con el dinero Mucho cuidado ¿Ya? En general yo creo Que siempre hay que tener cuidado O sea, yo creo que todo Y en esta época más que nunca También tener precaución Ser pre... Guardar Tener ahí Debajo el colchón En el chanchito Tener ahí las moneditas Ah, así es Claro ¿Y pasamos al mono? Pasemos al mono Y usted recuerde Que puede llamarnos Al más 569 34 55 12 15 Enviarnos sus mensajes También si quiere Algún tema en específico Que quiere que abordamos Si alcanzamos a hacerlo Durante esta mañana Vamos a tocarlo Así que no tenga dudas En enviarnos un mensaje O llamarnos vía telefónica Mensaje es más fácil Para que podamos ahí compartirlo Más 569 34 55 12 15 Y vamos con los monitos Con los monitos Claro Mono del año 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1990 1992 2004 2004 Y 2016 Mira Que viene para el monito Pasará por un punto de inflexión Este 2024 Mira Su vida personal Se verá sometida A diferentes pruebas En el amor Lo van a poner A prueba Los monitos Ya En la que Descubrirá Quién está a su lado Realmente Y quiénes no Parece que aquí El monito Va a empezar a desenmascarar Muchas cosas En las relaciones No solamente En las relaciones afectivas Ojo Que también tenemos que ver En el amor En varios términos Entonces es importante Que el tome El monito Tome aquí la iniciativa Y principalmente Se muestre sincero Aquí ya sin careta Porque ya Lo que más que Va a destruir Este año Son las caretas Ya El mono viene Como este año Dispuesto a decir Yo no quiero más de esto No quiero más de esta sopita Entonces va a tener que Mostrarse sincero Ante las personas Que le rodean Si realmente Quiere encontrar Un amor verdadero Y no un amor A lo mejor Que ya se está Por costumbre O un amor Que se ha tolerado Demasiado Durante mucho tiempo El mono tiene Un gran desafío Para este año Y yo creo que también Tiene que ver Con como hemos hablado Con otros animalitos Que tiene que ver Con el autoconocimiento Mira que importante Así que es muy Muy importante Y en la parte Económica Van a haber Fuentes de ingresos Adicionales Es decir El monito Si está haciendo Una actividad Este es un año También muy bueno Si quiero hacer Una actividad extra Que me llegue Unos dineros extra El mono tiene Todo dado Para que esto se dé ¿Ya? Y también Es un año En que puede desarrollar Nuevas habilidades Mira que importante Eso es muy importante Porque a veces Nosotros pensamos Que solamente Hay ciertas actividades Que son Las que O pensando solamente En el dinero Pero a lo mejor Puede traer Otros beneficios Al mono Que tengan que ver Con una actividad Que lo mantenga Un poco más Relajado Después de su horario De trabajo ¿No es cierto? Tal vez una manualidad Alguna actividad física Claro que te lleve A cambiar un poco El concepto Un poco De lo que quieras hacer Y cómo se puede proyectar Porque también Una mente sana También nos permite Trabajar muy bien Y ser bastante creativos Eso nos permite También obviamente Abrir los canales De la abundancia Canales de la abundancia Que yo creo Que todos necesitamos Quiero agradecer A todos los mensajes A todos los monitos También que nos están Escuchando Y me están diciendo Que yo soy mono Besos a todos Los monos Y sabes que Quiero agradecer También a Silvita Que nos escribe Que nos está viendo En este minuto Y que nos comenta Que dice Que le cuesta un poco Ver los años Que sea más visible Por favor En pantalla Los años Que corresponden A cada signo Silvita Vamos a hacer El esfuerzo De poder hacerlo Sin embargo Los vamos a repetir Voy a estar repitiendo El año Para que podamos Mientras resolvemos Para que puedan ver Lo más visible El año que corresponde A cada signo Del zodíaco chino Los vamos a ir repitiendo Varias veces Para que estén atentos Muchas gracias Y bueno Y también Silvita Nos dice Ojalá que en otro color Porque me cuesta Mucho verlo Silvita Vamos a hacer Todos los esfuerzos Para que nos puedas ver Mejor Desde lo que estás haciendo Abrazo y beso Inmenso Por estar conectados Con nosotros Y por darnos Todas estas selles Que me encantan Porque eso significa Que estamos juntos Y que estamos muy interesados En lo que estamos conversando Así que vamos a hacer Todos los esfuerzos Silvita Y ahora nos vamos a El gallo Gallo Vamos a repetir Varias veces El gallo Los años Ya Vamos 1909 1909 1921 1921 1933 Ya 1945 1957 Ya 1969 1981 1993 El 2005 Y el 2017 Mira Atención A todos los gallos Todos los gallitos De la pasión Aunque el gallo No se librará De cambio Este 2024 La gran mayoría De ellos Serán favorables En cuanto al amor Mira Ya Quienes se encuentren En pareja Podrán fortalecer Su unión Gracias A la energía Que le va a proporcionar Quien tú sabes El dragón Este dragón El dragón Se la trae Ya La pasión Dice que se va a reactivar Aunque se debe Tener cuidado Con las emocionalidades Extremas Los gallos De repente Ahí Se pueden Que nos pueden ir Un poquito Desbordar Y eso puede generar Tal vez Conflictos De entendimiento Con la pareja Así que ahí Hay que cuidar Un poquito Al gallo Pero se ve En general Para todos los signos No es un mal año Caro Un año que hay que Tener harta atención Me he dado cuenta Y de oportunidades Principalmente Muchas oportunidades Que si tú realmente Tomas conciencia Y quieres trabajar En ti Va a ser un año Que va a ser bueno Y en cuanto A la parte Económica Mira Para el gallo Aquí no va a ser Sencillo El gallo Va a tener que Pelearla Este año Para poder conseguir Nuevas cosas Tiene que tener Cuidado con las malas Gestiones Porque a lo mejor Hay gestiones Que está realizando El gallo En forma constante Y no se ha dado cuenta Que no le han traído Beneficios Que ya sabe Y le están diciendo Por todos lados Por ahí no es Por ahí no es Cambio Pero hay que darlo Pero toma como Un poquito de conciencia Hay que gestionar El dinero De manera distinta Si se quiere conseguir Una situación Distinta en cuanto A la parte financiera No es que el gallo Este pasando A lo mejor Por malos momentos Pero si necesita Hacer un cambio En cuanto a como Yo quiero proyectar Ese dinero Y como lo quiero trabajar Ya A través de un Trabajo formal Informal Depende Ya Pero visualizar ¿Qué es lo que quiere? El gallo tiene que creer En lo que puede hacer Y en las capacidades Que tiene ¿Ya? Así que Tampoco es un mal año Oye salió muy bueno Para los gallos También Sí, para todos los signos Y ahora nos vamos con El perro El perro El perro Que nacieron entre los años 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 Y el año 2018 Sanción Todos los vecinos Perros Gracias por los mensajes A todos Que nos están enviando Y vamos ¿Cómo viene el amor Para los perritos? Ay Los perritos Van a tener que Esforzarse un poquito Más para mantener Una relación Buena Porque si no De lo contrario Van a vivir ladrando El perro que ladra Dice No muerde Perro que ladra No muerde Vamos Atrévanse a decir Las cosas Pero de buena manera ¿Ya? Y eso les va a permitir Afianzar un poco Más las relaciones Porque se viene un año Como de mucho De mucho Reclamo Pero tampoco hago nada Por mejorarlo Más que reclamar Hay que pongámonos A hacer Exactamente Más que reclamar Hagamos Debe tomar una actitud valiente Y decidida Que le permita avanzar Con el paso Con paso firme Para los ambientes También románticos Propicia ambientes románticos Si lo dejaste Hace un tiempo atrás Porque ya lo encuentras Fome Me he pasado de moda Porque estoy viviendo Una rutina Vamos Atrévete a hacer esos cambios Atrévete Si tienes una pareja De hace años Y sientes que como Que esta llamita Se está apagando Vamos El perro te dice Hacer el cambio Y te invita Hacer el cambio El dragón te está diciendo Con todo este fuego Potente Innovador Y que te puede llevar A estos cambios A largo plazo Te puede permitir Mejorar En forma sustancial Tus relaciones Y abre Estas conversaciones Donde también Piense es más franco De cara a cara De cara a cara El perro Como que ahí va a tender Como mucho A no atreverse Y no porque Muchas veces Tiene miedo A ser vulnerable Y a manifestar A lo mejor Sus verdaderos sentimientos Y tiene miedo De que en algún momento Estos sean utilizados En su contra Mira Ojo Que eso es un miedo De general Que es potente Que es un miedo De general Pero que tenemos Que enfrentarlo Yo creo todos Absolutamente Absolutamente Y vamos ahora Y del perro Nos queda el último El último Que es el cerdito El último que es el cerdito Un chanchito Oye el cerdito Y esto En que año nacieron Los cerditos Los cerditos nacieron En el año 1947 1959 1971 1983 1995 2007 Y el año 2019 Ya ¿Cómo se viene El amor Para los cerditos? Oye Los cerditos Están bastante bien Porque se vienen Como cosas innovadoras Yo diría que cambios Bastante positivos De hecho Los solteros Pueden olvidarse Del aburrimiento Durante el periodo Del dragón Porque parece que viene Como mucha acción Para ellos Mucha capacidad Este dragón Para todos los signos Que vino La llama Vino a Incendiar Todos los corazones Del dragón No Y sobre todo Porque Se van a propiciar Para el cerdito Como invitaciones Compartir tiempo Con personas Que para él Realmente las considera Interesantes Ya Es como que puede Cambiar incluso Hasta su Núcleo de amistades O formar nuevas Redes de amistades Ya Que le van a permitir También Autoconocerse Ya Y Pareciera que Dentro de este Nuevo círculo Que él va a crear Atreviéndose un poquito A tener esta cita Que va a ser Más propicio En la época De primavera Del 2024 Esto va a hacer Que su vida Cambie Y que a lo mejor Esa personita Que él está esperando Sea la que se quede Por un largo tiempo Ya Incluso aquellos Que ya tienen pareja Aprendan a gestionar Mejor su tiempo Porque a lo mejor El cerdito Está como muy Como muy pensando En sus cosas Personales Y está dejando Muy insimismado Muy insimismado Tiene que abrirse Un poquito Abrirse Y no olvidar Que cuando se tiene pareja También hay que dedicarle Tiempo Y tiempo de calidad Ya Es lo que le recomendaríamos Ambas cosas Tiempo y tiempo de calidad Y tiempo de calidad Ya Y en cuanto al dinero Se viven cambios positivos También para el cerdito Hay muchas Que están relacionadas Con su vida profesional Ya Que también Como otros signos También tiene que ver Con posibles ascenso O reconocimiento También Dice que Aparte del trabajo Obviamente Aparte de dedicarlo A su pareja Que haga Digamos Aficiones Que sean Personales Para él Y que esas Le permita Mantener un estado De tranquilidad Para poder desarrollar Actividades Que le traigan Buenos beneficios También financieros Para el cerdito No es malo Ya Habla de desarrollo De poder seguir Creciendo también En la parte profesional Oye Que bueno Ha sido Para todos Para todos Para todos Los signos Del suríaco Chino Este año Del dragón En el cual Los hitos más claves Del año del dragón Para todos Va a haber algún cambio Este 11 de febrero O sea Este 10 El 10 El 10 El 10 de febrero Es el año nuevo chino Y hay algún cambio Este mismo día ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que pasa es que El calendario chino Funciona de distinta manera Al calendario de nosotros Por eso se hablaba De que ellos están En el año cuatro mil y tanto Nosotros estamos En el año dos mil veintitrés O sea Hay una Hay una diferencia Bastante sustancial De cantidad de años Claro Pero viene marcado Que el 10 de febrero Se marca Esta energía Que entra Esta energía Del dragón ¿No es cierto? Con toda su fuerza Buenísimo Y es motivo En muchos países De celebraciones Además que el dragón Al ser un 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 Aparte Claro Si tengo Si no estoy bien Tengo bien entendido El dragón es como Uno de los animales Quizás que tiene Más fuego Dentro del horóscopo chino Sí En términos también De celebración De celebración De conmemoración Así que vamos a esperar Yo creo una celebración Este año bien potente Así parece Quizás más que otros años Sí De todas maneras Siempre el dragón Mueve bastante más a caro Sí Oye Gracias a todas las llamadas Yo vamos a responderlos Por mensaje Porque tendría que Lo que pasa es que Si siguen llamando por teléfono Yo voy a tener que pasar el teléfono Y no voy a poder leer los mensajes Porque así es la forma De que nos podamos pasar al aire Pero Gracias a cada una de las llamadas Y Silvita Qué bueno Me dice Perfecto Ahí se ven muy bien los años Gracias Gracias equipo Silvita Gracias a ti también Por estar conectada Y por darnos todos estos consejos Así que Oye ¿Cómo te podemos encontrar A través de tu Instagram Marcela? Al Instagram Sí Vamos a revisarlo Mira Mi nombre de fantasía Estarón de Jade Estarón de Jade Lo estamos revisando ahí Tu insta Ah Ese mismo Para que puedan contactarte No hay otro Porque han habido bastante Plagios al respecto De mi página ¿Ya? Pero esa es mi página Como te digo Ya dedicada Hace más de 20 años A esto Amo lo que hago Y Esto parte desde Ser absolutamente autodidacta Entonces Siempre me preguntan Oye ¿El tarotista se hace? ¿O el tarólogo se hace? ¿O se? ¿O nace? Yo creo que es una mezcla De las dos cosas Carola Hay una mezcla Hay una mezcla Hay otro estudio También relacionada Hay estudio Sí Pero también hay una intuición O una chispita Que te lo indica Y que se va Y vas tirando el hilo Yo creo De cada uno Exactamente Además que cuando Tú empiezas un poco A conocer la magia Del tarot ¿Ya? Esta cartomancia Que viene Yo no sé si tú sabes Cuáles son los inicios Del tarot Cuéntame Para que compartamos Porque yo sé que Hay muchos He escuchado Muchos orígenes Muchos orígenes Los primeros Hablan Ahora A mí me gusta La historia Que es en Egipto A mí me gusta Ahí O sea Quizás es más romántica La visión Claro Se habla de Egipto Pero no hay No hay todavía Ningún antecedente Histórico Que demuestren Que efectivamente Haya venido de Egipto Lo que sí se tiene En pruebas de ello Es la época De la ruta de la seda Claro Cuando se traspasaba Mercadería Existían Unas especies de cartas Que eran como de juego Pero en ese tiempo Solo existían Lo que son Como el naipe español Que son los mazos base ¿No es cierto? Que es el basto Las copas El oro Y las espadas Pero posterior a eso En el año 1440 Que alrededor del siglo XV Surge el tarot de Visconti Y el tarot de Visconti Es total y absolutamente Hecho a mano No sé si alguna vez Lo has visto Es espectacular Y de ahí se remontan Digamos los primeros tarot Y de ahí surgen Algunos de la Bueno eso en Italia Después empieza A trasladar Hacia Hacia Otros países Como Francia Y hacia los distintos continentes Oye bueno Y cada una de estas herramientas También nos indican Esta ayuda Que podemos Nosotros Acudir a ella A través de tu Instagram Tú realizas atenciones Contestas los mensajes Para poder atender Víos online Presencial Mira yo principalmente Tiendo vía online Esta modalidad Surgió principalmente En la época De la pandemia Claro Como que algo Hacía predecir Que algo iba a ocurrir Y empecé un poco A acostumbrar También a mis clientes A que el online También funciona El online A través de una cámara El traspasar la energía Uno dice Oye pero Oye no estoy tocando Las cartas La energía No La energía Está conmigo Tú estás conmigo Estamos conectados Estamos juntas Y podemos hacer una lectura Bastante coherente A lo que tú me estás consultando Y principalmente Atiendo online Hay por supuesto Consultas que realizo Acá también En providencia Vía online Sí Y más los otros trabajos Que yo te contaba Que realizo Que me encantan mucho También Que tienen que ver Con medicina alternativa Claro Con la sanación Y con estar mejor Oye yo sé Que la Marce Trajo su tarot Traje mi tarot Traje el tarot Y yo les quiero proponer A ustedes A cada uno De quienes nos están viendo Que si quieren Podríamos tirar Una carta Quizás por la energía O un mensaje del día Si usted lo necesita Esta es la oportunidad También Y los voy a invitar A que nos envíen Por mensaje El nombre Y quizás ¿Qué necesitan? El signo Nada más El signo Y nada más Y el nombre Para poder saludarlos Y la pregunta concreta Para que podamos A través de una carta Que va a ser muy breve Quizás Pero podamos darle Algún tipo de orientación Así que yo los invito A todos quienes nos están viendo A que puedan llamarnos A través de este teléfono O también del otro Que está en producción En el estudio En el switch Para que podamos compartir Con ustedes Un mensaje Y por mientras Podríamos Mientras ustedes Se atreven A consultarnos Podríamos tirar Un mensaje Para cada signo Pero ahora no De su día costino Sino del zodíaco No hay ningún problema Occidental Para que ustedes Por mientras puedan Vamos a ver Cada uno de ellos Y nos vamos a ir por orden Porque si no Nos vamos a perder Y nos vamos Bueno ya Vamos a empezar Me están pidiendo Que empecemos por Scorpio Ya Ah mira ¿Alguna preferencia especial Para ir? Vamos a hacerlo Sí Vamos a empezar Por Scorpio Y me voy a dar Toda la vuelta Voy a buscarlo Para que podamos ver Y no perdernos Con ninguno Pero ahí ya nos empezaron A escribir De inmediato Y ya Y si empiezo Con Scorpio Espérenme Que mi teléfono Está muy lento Parece que tengo Que borrar No El problema Es la comunicación Sí Mira voy a empezar Por Scorpio Chiquillo Ah Nos estamos empezando Por el signo de Aria Para que estén atentos A pedido de nuestro querido Dani Besitos Dani Vamos a empezar Por Scorpio No Vamos a empezar Por Scorpio Ya Ya vamos Vamos con Scorpio Vamos con Scorpio ¿Qué nos dice la carta? El diablo Guau Guau El diablo Oye Mira Siempre que aparece el diablo La gente dice Ay que tremendo Sí da susto Da susto ¿No es cierto? El diablo No sé si puedo mostrar De la ¿Y qué mensaje nos trae el diablo? Mira El diablo generalmente Cuando nosotros hablamos Súper breve Para que podamos Hablar más Si nosotros habláramos Del área laboral El diablo representa Lo material Mira No es una mala carta Habla de que puede llegar Abundancia Si habla de situaciones Personales El diablo lo que te está diciendo Záfate de cosas Que ya te tienen atado Hay situaciones Que a lo mejor Estás manteniendo Hace mucho tiempo Suéltalas por favor No sigas viviendo En esta A lo mejor En una relación tóxica Claro O en algo que no está Teniendo ningún sentido Mira El diablo te está tirando Porque este es casi El hermano De los enamorados Siempre tienes que tomar Conciencia Ah mira Es exactamente igual Lo que pasa que aquí sale El con cachito Y en el otro sale El arcángel Claro Oye que buen mensaje Vamos a empezar Yo lo voy a decir rápidamente Porque nos quedan pocos minutos Y ya tenemos Me empezaron a llegar Al tiro mensajes Para paz de Leo Así muy breve Ya Una cartita Para paz Que es del signo Leo Paz Uy el 10 de copa Habla de la carta De la familia Es una muy bonita carta Paz Ya Habla que si en este momento Tienes que conciliar algo Con tu familia O lo importante Tiene que ver Las relaciones familiares Vamos Es tiempo de hacerlo Si tienes que hacer Un análisis De lo que ocurrió El 2023 Fortalece los lazos familiares Es lo que más habla En fortalecer Los lazos familiares Y recuerda Que lo pasado Pisado Dicen por ahí Porque el 10 Denota cierres de ciclo Ya Pero un 10 Es que si tu sacas Raya para la suma Ya Es positivo Ya Así que muy buena carta También para Oye vamos a seguir Respondiendo mensajes Buenísima carta Ya Y vamonos con Acuario Para el aspecto económico Acuario en lo económico Acuario en lo económico Uy Acuario El 8 de oro El trabajador Ya Y eso significa Ya Aprende Aparte de ser Muy trabajador A dividir tus tiempos Ya Porque también es un poquito La carta del trabajólico Ya Nos dedicamos demasiado Al trabajo Pero parece que Nos estamos dedicando Poco tiempo para otros Pero este señor Siempre está guardando Una monedita Entonces te invita También A ser muy precavido Y hacer De lo que te está llegando A aprender a ahorrar El trabajo No te va a faltar Ya Está ahí Y trabaja siempre En mejorar Porque este es el artesano Que trabaja con perfección Lo que está realizando Buenísimo Así que Muy buena Oye Buena carta para Acuario Y aquí para Angélica Que nos dice Que soy de Virgo Con ansiedad Accendente Virgo Una cartita para Angélica Para Angélica El haz de basto Angélica Si estás esperando Un nuevo inicio El haz de basto Te está diciendo Es una carta de fuego Comienza todo lo que tengas pensado Si tienes pensado Un nuevo trabajo Cambiarte de trabajo Vamos Este es tu año Esto es lo que propicia A que tengamos El puntapié inicial O si estás pensando En un proyecto mayor Un cambio de casa Comprarte algo El haz de basto Te está diciendo Hazlo Es un buen tiempo Obviamente siempre pensando En todos los aspectos Para que todo salga En forma positiva Pero el haz te está diciendo Ya es tiempo De que tomes cartas En el asunto Buenísimo Muy buena Una cartita para un aleo ¿Un aleo? Sí Un aleo Con relación con el amor La aleo Con relación al amor La carta de la justicia Es un arcano mayor La justicia habla De hablar con la verdad Si yo quiero tener una relación Tiene que ser una relación Equilibrada Donde ambos podamos Decirnos las cosas como son ¿Ya? Porque de lo contrario La balanza se va A inclinar Para un lado o otro Y las cosas no van a andar bien Pero si utilizo Este No es muy emocional La justicia Es más racional Es más racional Pero pareciera Que para una primera instancia Va a ser necesario Buenísimo Y está llegando El otro teléfono Que está en producción A Capricornio En el amor Capricornio Un Capricornio en el amor Una cartita Y después me voy con este Estoy mezclando El de allá con este A ver Capricornio tiene El cinco de copa El cinco de copa Está asociado A la carta de las pérdidas ¿Ya? Parece que Capricornio Está pasando un momento Algunos capricornianos Están pasando un momento Difícil Pero recuerda que Este individuo Tiene tres copas caídas Pero hay dos detrás Siempre es bueno Levantar la cabeza Frente a la adversidad Y no rendirnos Porque siempre No hay que ver Este vaso ahí Medio vacío ¿No es cierto? Hay que aprender Pero hay pérdida En cuanto a las partes emocionales Hay una tristeza Para los Capricornios ¿Ya? Pero sale el sol después ¿Siempre? Absolutamente Siempre sale el sol Maravilloso Gracias Sandrita Por estarnos viendo Me dice Hola estoy viendo el programa Soy del 9 del 6 del 64 Saquémosle una carta Un mensaje a Sandrita Vamos a Sandrita Que este es junio Entonces junio sería Esta puede ser cáncer Puede ser cáncer ¿Sí? ¿Ya? Tiene el 8 del basto Sandrita muévete En lo que estés planificando Muévete Ya no es tiempo De quedarse quieto El 8 del basto Es una de las pocas cartas Del tarot Que no tiene ninguna figura humana Sino que es acción viva Mirá Fuego vivo Como los dragones ¿No es cierto? Estamos en el año del dragón Atrévete Si estás pensando en hacer algo También se le llama Las flechas del amor Si estás en algo Es como la carta Del enamoramiento A lo mejor muy luego También llega cupido A tu vida Oye que importante Y vamos a seguir Voy a retomar Con los que estábamos Con los signos Un mensajito Para todos los aries Los aries Este signo De fuego intenso El 8 de copa Esta es la carta Del misionero Que yo le llamo Es aquel que Si estás Queriendo dejar algo Dejando un trabajo Dejando una vieja costumbre Hazlo Pero deja todo ordenado Sin rencillas Hacia atrás Sin resentimiento Valórate Mira hacia adelante Mira estas montañas ¿No es cierto? Que están ahí En el horizonte Porque vienen cosas mejores Para ti ¿Ya? Atrévete a soltar Atrévete a soltar Y la última cartita Que va a ser A ver si alcanzamos A una más Vámonos con Un mensaje Para Tauro Ya nuestra carta Los Tauros Ya aquí presta atención yo Uy que bonito El 6 de copa ¿Qué salió? El 6 de copa Me gusta Tú eres Tauro Bueno yo soy ascendente Tauro Bonito los Tauros Además que En la carta astral Representa el dinero Buenísimo En la carta número 2 Ya El 6 representa La inocencia Los proyectos también Ya Si tú te fijas En estas macetas Hay dos niños ahí ¿No es cierto? Sembrando Dice cree en ti Ya desde la inocencia De esto como Haz las cosas Sin mayor interés No interés En estar interesada En algo Sino que pone pasión En lo que vas a realizar Ya Ya Habla desde Por ejemplo Si tú tienes Una relación De pareja O estás conociendo Alguien No partas Desde Querer generar Lazos Como Forzados Sino que esto es como Es una carta como tan De entregar amor Incondicional Es como un amor Muy sano Muy incondicional Pero también Habla de las cosas Pasadas Que es lo que yo Recuerdo de atrás Que quiero traer A mi presente Que sean cosas buenas Que me pueden traer Provecho en el presente Mira que lindo mensaje Ese es muy Muy bonito Para todos los Tauro Gracias a cada uno De quienes nos han Escrito hoy día Perdón por no responder Las llamadas telefónicas Que fueron muchas Porque dimos prioridad Quizás a contestar Los mensajes Vía Escrita Para la próxima Vamos a contestar Las llamadas telefónicas Y vamos a estar contigo Nuevamente Marcela ¿Podrías venir En otra oportunidad? Por supuesto Felices Felices de seguir Compartiendo contigo Esta instancia Te doy las gracias Por tu tiempo hoy día Por entregarnos Tan linda energía Y a todos ustedes También por acompañarnos Durante esta mañana Aquí en Siempre Hay Tiempo Un abrazo gigante Y yo los invito A seguir en sintonía De WAPTV 21.1 Y encontrarnos nuevamente Mañana A las 9 de la mañana Aquí en Siempre Hay Tiempo Que tengan un hermoso día Un abrazo gigante Una linda jornada Y nos vamos con Café Tacúa Y con Ingrata 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 No me pidas que te quiera Besos inmenso Cuídense No me digas Que me adoras Que me amas Que me extrañas Que no te creo nada Ingrata Que no ves Que estoy sufriendo Por favor No me digas Que sin mí Te estás muriendo Que tus lágrimas Son falsas Ingrata No me digas Que me adoras Se te nota No me digas Que me adoras